Tengo pantalla para ver en este. Sí, dale, dale. Leo. Señor. ¿Qué opinas si el próximo sábado tú vienes y hacemos una cosa de estas? Sí, yo les podría compartir pues todo cómo se hace y hacíamos un ejercicio de, si quieren hacemos el ejercicio de Yopal de alguna parte. Sí, 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 sí. Díganme aquí cómo comparto pantalla, discúlpenme. Ah, yo soy el que manda acá. Andrés es el topo poderoso. Caray, caray, comparta mi pantalla. Yo no sé cómo darle permiso a todo el mundo, no, tiene que ser solo yo, bueno, no sé, tengo que ver cómo más funciona esto. Yo es la primera vez que entro. Solo uno puede presentar en un momento. ¿Ya están viendo mi pantalla? No, todavía no, Grigori, no, no se puede quitar el compartir pantalla, yo soy el único que puede dar. El permiso de compartir pantalla. Mira, el que tiene su avatar en forma cuadrada es el que tiene derechos como de mandar. Pero no, es que yo fui... Pero uno puede presentar al tiempo. Pero no, yo se lo di a Doris, porque yo le digo... ¿Ya estoy viendo? ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí. Creo que sí. Bueno, esto... Ah, no. Lo que yo hice fue... ¿No? No, tú compartiste fue otra cosa, Doris. ¿Qué? ¿Compartiste? Blanco para el whiteboard. Sí, dale compartir pantalla abajo otra vez. ¿Y dónde está? Ah, ya vi. Compartir pantalla. Compartir pantalla. Desde que no esté mostrando otras cosas, de... Bueno, ¿están viendo acá la pantalla de Cuyi? Sí. Sí, ahora sí. Sí. Sí, entonces lo que yo hice es que yo bajé el geopaque, geopaque, y lo que hice es bajar toda la información de catástrofe que hay. Entonces yo no bajé solamente el CHEI de construcciones, sino todo, de lotes, de... Bueno, entonces ahora tengo acá el CHEI, por ejemplo, esta es la zona que estamos revisando y lo que nos comentaba Leonardo era que había, digamos, mucha información de atributos en esta capa, que este, digamos, es... Si yo quisiera exportar, entonces entiendo que voy a exportar, voy a guardar el objeto y me dice que los guarde como... No, pero no, no. Pero primero debes seleccionar los polígonos que quieres. Sí, los polígonos. Bueno, digamos, entonces hagamos el ejercicio... De todo ese bloque. Si quieres seleccionar solo esa manzana. Para ver. El mismo bloque que viene. Ah, para hacer el ejercicio. Sí, chiquito, chiquito. Y es que yo creo que es más sano hacerlo chiquito. Es que Leonardo dijo la palabra clave. Él había mapeado a Duitama y él tenía el derecho de destruir Duitama. Pero nosotros no. Me sentí con el derecho. Sí. Porque los polígonos que borré yo los había hecho. Yo me siento con el derecho de destruir... No, pero tú toda Yopal no lo has desmapeado, pues... No, pero entonces yo me... Me autodoy el derecho de destruir esta manzana. No, me tiró una manzana también. Esta. Tu manzana. Sí, sí. Una manzanita chiquita. Yo hice como de a tres, cuatro barrios. Yo no hice más porque además era mucho trabajo. Lo hice por las noches como de hobby. De entre tres y cuatro barrios. No abarcaba más porque era mucho trabajo. Sobre todo por la limpieza de los polígonos. Que tienen mucha contaminación. Esa, esa. Bueno, ¿por qué no mapeamos este que casi no tiene? Miren. Ahí hay... Esa iglesia mormona. Esa iglesia mormona y esos edificios. Sí, hagamos. Sí, esta manzana. Sí. Listo. Ustedes la selecciono. Amigos, me desconecto un raticón. Dale, Grigori. Yo creo que sí. Es que esto debería hacerlo más el próximo fin de semana, pero dale, dale. Muchas gracias, Grigori. Listo, ya no sé. Podría ser que conecto... ¿Y acá en cuál lo guardo? Geojotazón. Arriba. Más abajo. No. Geojotazón. Más abajo, más abajo. Ah, por ahí, por ahí. El de más abajo. No. Ahí, ese. Y tienes... No. El de abajo. Geojotazón. Ah, yo le digo es Geojotazón. Geojotazón. Sí, bueno, sí. Es por mi español. Y tienes que seleccionar... Bueno, ponle un nombre de archivo. Y selecciona solo las etiquetas que necesitas, no todas. Ponle manzana, no sé. Con extensión punto Geojason. Geojason. Sí, sí. Perdón, perdón por mi español. No, 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 no. Listo. Y ahí, ¿cómo selecciono? ¿Con cuál? Mira, opciones de... Más arriba, más abajo. Opciones de capa. Yo no me acuerdo bien. Es que en el mío, yo seleccionaba solamente las... Opciones personalizadas, fuentes. Sí. Es que ahí exportarías todo con las etiquetas que... Pero exportalo así, no hay problema. Yo para la otra semana preparo, si quieren, miramos entre todos cómo exportar más rápido. Porque sí, esto era un problema cuando son muchos polígonos. Pero para los poquitos no hay. Y ahora hábelo ese archivo. Ya lo tienes y ábrelo en JVSM, perdón. ¿Aquí? ¿Y ya? ¿Y ahí dónde lo...? ¿Y ya? Ah, venga. ¿Archivo? Acá como los lazos. No, no, no. Abrir. ¿Archivo abrir? Sí, archivo abrir. ¿En serio? Sí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Manzana que no se ve. Voy a preguntarle a la dueña del computador. León, te sacamos de la cocina, qué pena. Sí, se me van a quemar las papas. ¿Y entonces se carga y carga normal? Pero acá yo no lo veo. Sí, pero tienes que instalar el plugin Open Data. Ah, venga, lo instalamos primero. ¿Plugin? ¿Dónde lo instalo? ¿Herramientas? Sí, en edición. No, sí, en herramientas. En... Sí, en herramientas. No, en edición, en edición, edición. Edición preferencias. ¿Y dónde lo... Y ahí... A la izquierda... Complemento. Eso. Y ahí buscas Open Data. No, yo estoy aprendiendo. Ahí está. Ahí está. Ahí puedes abrir incluso los shapefiles directamente, pero a mí me gusta el geogotación porque lo puedo trabajar con editor de texto cuando... Hay muchas cosas que uno puede resolver con editor de texto. Ok. Listo, ahí ya queda descargado, ¿sí? Dile a aceptar. Y ahí ya lo estoy instalando. A veces toca reiniciar, depende del plugin. Sí, depende del plugin. Y ahí ya puedes abrir el... El... El archivo que creaste. ¿Está? Ya, y no tengo que cerrar, volver. No, no. El archivo ya lo tenía, ¿cierto? Sí. Sí. Ahí. Ah, en actividad 2. Gente, ¿a qué le digo? ¿Se ha descargado correcto? Ah, reiniciar. Debes reiniciar. Sí, yo tenía esa inquietud. Es que eso facilita mucho el... Y hay que limpiar nodos, hay que quitar. Eso es lo mamón. Yo me corté el maño. Yo me gasté como dos horas por cada uno. Y hice hasta un método para limpiarlos. Porque vienen con errores, no repetidos, polígonos repetidos. Y yo lo que hice fue pasar por el corrector de errores de JBSM, no con el otro, el otro que me dijo Andrés que encuentra las otras inconsistencias, ¿no? Ese sí no lo conocía. Entonces, me fui contento porque dije, no tiene inconsistencias, pero sí, hay que mejorarlo. Pero no es que sea un corrector de errores, sino que alguien creó el desafío. Y eso lo creó a partir de un query en Overpass Turbo. Overpass, sí. Hay que verlo. Juan, tú nos compartiste el link del... Yo vi que lo estabas mostrando, pero no sé si compartiste el link. ¿De qué, perdón? Del desafío. Ya les... Porfa, para que lo veamos. Ya, ya lo pongo en el chat. ¿Y aquí el chat se abre solo? Gracias. Ah, no, te toca abrirlo. Dale ahí. Ah, no, ah, ya, sí, ya estaba abriendo, sí. Tienes que cerrar ahorita uno de los dos. Sí, se cargó desde el Java Web. Yo en Buildings lo tengo como de hobby. Yo no, no, qué, no, no soy experto en Buildings. En lo que sí se me volví experto fue en las rutas de transporte, Andrés. Me imagino, me imagino. Sí, claro, esa es la experticia, sí. Hace poco hicimos todo el levantamiento de las rutas de... En Nookshund, Mauritania. Entonces me tocó volverme más experto todavía en rutas. Ahí ya lo puedes abrir directamente. Archivo, abrir. Y buscas el archivito que creaste, el de manzana. No sé dónde lo dejaste. Actividad 2. Ahí está manzana. Ay, qué bonito es tener el pelo lindo. Mira, ahí ya lo puedes trabajar. Ustedes tienes que trabajar en esos polígonos, etcétera. Hasta que los conviertas en lo que tú quieres, ¿sí? Sí, pero ya tienen los polígonos, que es lo duro, ¿no? Ah, sí, miren. Yo los tengo que dejar porque se me va a quemar la comida. Dale, Leo, muchas gracias. Andrés, si quieres, charlamos por Telegram y cuadramos para el sábado. Super bien, muchas gracias. Sería muy bien. Bueno, saludos a todos. Que estés muy bien, Leo. Chao, chao. Chao. Doris, como ya veo que te explico mucho, pero te recomiendo que todavía no empieces a destruir datos. No, yo no. Ni a cargar. Juega con eso porque, digamos que si una de las políticas de OpenStream es que no destruyamos el trabajo de los anteriores y sobre todo si tiene algunas etiquetas, porque uno a veces solo se confía de la silueta y dice Ah, esa silueta ya no va, muere. Sí, pero de pronto esa silueta puede que estuviera mal, pero tenía la dirección correcta. Tenía de pronto el nombre del establecimiento. Podría tener cosas que uno a veces no toma. Y pues no es tan chévere como destruir, por eso. Tú tienes muchos edificios que no fueron mapeados por ti y te tocaría como revisar los edificios. Por ejemplo, si solo está el edificio y dice building y no más, sí puedes pasar encima. Ah, pero si tienen... ¿Dónde te quedó? Yo no sé. Cuando cargué, cargó todo en esta misma capa. Bórrame la capa. Es. Si ves que ya tú empiezas a tener cositas, bórrame la capa primero. Bórrame el archivo. ¿Este? Bórrame esa. No, borra la capa simplemente. Pero es que la capa se me unió con lo otro. Por eso, bórrala. Sí, bórrala. Bórrala sin guardar. No, 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 pero tranquila. Dale a eliminar ahí la caneca. La caneca. La borra y la carga otra. Pero la cargas en otra capa, ¿no? Eso. O bueno, así clic derecho a borrar. Descárgame ahí. Dale a descargar sin hacer zoom. Descargar. Y dale a descargar eso. ¿Eso? Eso, sí. Y ahora me vas a abrir. La capa. Ahora sí le das a abrir. Eso. Y ya tienes tus dos capas. Ah, bueno. Toca primero esa para ir. Pero ahora, mira, hay una cosa particular. El chulito verde está... Es tu capa principal. Es tu capa de edición. Mira que la capa de datos no es... Pues tienes que darle clic en el chulito. O sea, debajo del chulito. O activar. ¿Sí ves que te bajó el chulito? Y ahí empiezas a ver que hay una incoher... Sí, inconsistencia con los polígonos. ¿Sabe qué yo hago? Hice que estaba haciendo en una manzana de prueba. Lo que yo hacía era que estos polígonos ya existentes los llevaba al tamaño de alguno de ellos. Pero, teniendo que información me aparecía. ¿Por qué acá no me aparece nada? Solo me dice construcción. Es, digamos, esa construcción, pues lo lamentamos. Bórralo. Dale, suprimir. Suprimir. Pero esto te toca hacerlo edificio por edificio. Dale o clic en otro edificio. ¿Clic en otro edificio? Sí, así. Vas, uno, borrar. Y los tamaños los verificas con Imagery, ¿no? O sea, es que vas a... Para decir, efectivamente, esos polígonos de J son tan... Ah, bueno. O sea, solo que son en tamaño. Sí. Digamos que borra ese. Sí, sí, sí. Borra ese. Ese otra es clic. Borrar. Ese no tiene nada. No tiene gran etiqueta. Sí. Y este último. Este tampoco. Entonces, listo. Entonces, lo que dice Rafa sí es muy válido. Dale imágenes. Y una... Una imagen, una ortofoto chévere. Puede ser la de Bing. Por ejemplo. Y ahora sí, dale un zoom. Entonces, ¿concuerda la capa de datos con esa que te estaban dando? No sé. Ahí yo creo que la imagen de Bing está desincronizada. Actígame la destraba. Tiene que cambié el computador y necesitaba... Eso. Entonces, vete a Straba porque ya se te venció el cookie. Vuelve a cargarme Straba. Eso. Va... No, pero... No. Vete a la página de Straba. Hitmap de Straba. Perdón, el Hitmap. Es que ese no es el Hitmap. ¿Cómo se llama? El mapa de calor. Hitmap. H. Es el... No, Hit de calor. No, de caliente. Es el... ¿Pero el otro? No, no. El primero. Es. Otra cosa que de repente pudiese hacer es bajar para ver si hay trazos de PX ahí en esa misma... En esa vista, pues. Sí, hay gente que además se da con PX. Sí. ¿Ah, ahí se llama? Sí, señor. ¿Ah, ahí se llama? ¿Ah, ahí se llama? ¿Ah, ahí se llama? Sí, señor. Hagamos esto también. Porque lo que estamos destruyendo, pero lo que destruyamos y cosas. Toca asegurarnos que funciona. Y copiar eso. Listo. Y ahora... Ahora sí te das en Imágenes, Preferencias. Eso. Y modifica la última. Ah, no, la última no, la que digas traba. No, pero de las de abajo. De las de abajo. De acá. No, no, no. De esa, sí. Búscala que digas traba. Dale click, doble click. Ahí. Triple click. Eso. Borra eso. Y pega. Y ahora sí aceptar. Y ahora sí activa me extraba. Y lo que dice Rafael es muy cierto. Baja o dale va a descargar. Descargar datos. Pero le vas a quitar la selección de datos de OpenStreetMap. Y me vas a... Ah, bueno. No importa. Sí, esa era la que te acabo de descargar. Sí. Podrías volver a bajar las tres. Pero sí, dale esa. Sí, sí hay unas, pero no están como muy, muy, muy bien. Pero lo que sí vemos es que Strava sí te está diciendo que las calles están desfasadas. Sí. Y ese desfase. Y ese desfase sí va de acuerdo a la de Catastro. Pues entonces tienes que ajustar ahí las calles y ver. Y si podrías hacer la importación... Ah, bueno. Cuádrame la calle primero. Muéveme el punto de ese nodo de la intersección a la mitad de la cosa caliente. Al punto amarillo. Y abajo. Eso. Ahí. Y muéveme también de pronto. Sí, así tal cual. Y muéveme la calle siguiente, la de la derecha arriba. Ese nodo también. Que no aparece. Muéveme el mapa. Muéveme el mapa todo. Desplázalo hacia abajo. El de la carrera 29, ajustame ese también como para que tengamos un par calles de referencia. Es ahí. Ahí es. Y el de la 16 con 27. ¿Este? Sí. Y ahora... Listo. Entonces me vas a poner un poquito de transparencia en la capa de Strava. ¿Y ese lo levanto un poquito? Bueno, y también si quieres el nodo intermedio que hay en la 28. Listo. No, pero hay uno en la 28. No me va a subir usted el de la 28. Carrera 28 con 14. Carrera 28 con 14. Es... No, 28. ¿Dónde vas a modificar? Ahí. Ese. Listo. Ahí más o menos. Y entonces, seleccioname la capa de Strava. Si quieres, ciérrame una de estas de aquí de la derecha. O minimizalas. La de resultados puede ser. No, 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 no. Eso, cerrar, cerrar. No, cerrar. Ah, bueno. Eso también. Listo. Y ahora dale clic en la de Strava. ¿Apagamos? No, 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 no me la apagues todavía. Y dale clic en el ojo. En el otro ojo. En el ojo botón de abajo a la derecha. Ay, no, 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 no. Abajito ese botón. Y me vas a poner la opacidad al 50%. Listo. Y vas a... Y quítame ahora, ocúntame la capa de datos. De OpenStreetMap. Esa. Y me vas a ajustar el imagery de Bing. Clic derecho en imagery, en imagen de área de Bing. En la capa. En la última, sí. Sí. Clic derecho. Y le vas a dar... No, en la de Bing. Le vas a dar nuevo desplazamiento. Nuevo desplazamiento. Y ahora, si quieres mueve un poquito la ventana. Eso. Así que eso ahí. Y me vas a desplazar la de Bing. Dale clic ahí en la imagen. Eso. Y a medida que mueves esa ventana... No, con el otro clic. Hijo de madre de vida. Y eso me la ajustas de acuerdo a la de Strava. O a la de Catastro. A las dos que quieras. Mira que la de Catastro todavía la ves. Entonces, ¿cómo es? Como más hacia la derecha. Derecha arriba. ¿Ahí? Uy, sí. Pero miren que la de Catastro no es que sea perfecta. No, porque se levanta en campo. Ah, bueno. Mira que la iglesia mormona está más grande que la de Catastro. Sí, ahí toca empezar a pulver. Ahí te toca tomar decisiones como, esa cuadra abajo, ¿qué criterios la voy a subir? Porque Strava si es GPS, Catastro no es puntual y la foto satelital, pues, yo ajustaría la foto satelital de acuerdo a las trazas GPS. O sea, que las calles, yo la correría más a la izquierda en cambio. ¿Ah, sí? Eso, como ahí. Sí, que las calles queden con la distrava. Exacto. Exacto. Eso. Y ahí sí ves que tienes un desplazamiento y le das a aceptar. Ay, ¿qué pasó? Sí, porque ahí son varias personas que están haciendo eso. Como Catastro es uno solo que lo hace con una sola muestra, pues. Pero efectivamente es una ayuda, uff. Claro. Y entonces ahí le das a aceptar. Ajá. Y ahora sí, activame la de OpenStreetMap. Y listo. Ahí es donde tienes que empezar a pasar todos esos datos. Pues yo la iglesia mormona, que no la borraste, yo la dejaría quietita. Porque mira que sí me empata. Sí, ves que esa sí me empató y haciendo el reajuste de la imagen de Bing. Está perfecta. Pues yo haría un deshacer de esos datos que borraste. O bueno, yo los empecé. Pues ahí sí ves, empiezas a tomar decisiones. Si tomo los que importaste, os dejo. Por ejemplo, acá sí había dos muy grandes que no concordaban con estos edificios. Entonces dejaría estos de... Venga, y ahí cómo empiezo a eliminar. Ah, entonces. Entonces te vas... Activa la capa más, la de la manzana. Activarla con el eso. Le puedes dar clic en el... Como debajo. Sin clic derecho, pero bueno, no importa. Seleccioname los edificios que quieres copiar. Quiero copiar... Es... ¿Puedo seleccionar cómo fue que me dijiste la cita? No, con A. Otra vez A. Ah, no, otra vez S. Qué pena. Otra vez S. No. ¿S? No estás con el... Sí, pero no, espera. Suelta, suelta un segundo. S, oprime S. La letra S del teclado. Esa. Y ahora sí... No, mira. Oprime varias veces ya medida... A, dos veces S. Eso, sí, va cambiando entre rectangular o lacito. Uy. No, ahí te coge otros nodos. Ah, bueno. Quiero copiar estos, esos. Esos, todos esos. Listo. Ahora sí le das copiar. Control C. Control C. Y activame la otra capa. O sea, no le des clic derecho ahí porque es canzón. Bueno, ya le diste con clic derecho. Después es dar clic debajo del ícono verde. Y ya. Y aquí le das control B. Control B. Y la desplazas. Y la desplazas a donde quieras que esté. Bueno, madre, ¿y cómo la desplazo? Ah, control Z. Dale control Z porque soltaste el select. Control Z. Control B. Pegar. Y ahora sí desplazala sin sol, sin, sin, sin quitar la selección. No, clic izquierdo. Izquierdo, izquierdo para desplazar. Desplázalo de esa selección. Ahí. Eso, ahí. Ahí. Y desplázalo. Ah, te voy a tocar una selección. Ajá, una que esté seguida. Yo lo correría más a la izquierda. No encima. Yo, yo. Pues es que es lo que veo. O bueno, ahí no sé. Es que no sé cuál es el edificio blanco. ¿Ahí qué? Pues ahí como tú consideres. Ya tú eres más experta en eso que yo. Y listo. Y yo borraría todas esas etiquetas de ahí. Moverlos. Sí, sí, sí. Dale. Moverlos. Sí, sí, sí. Moverlos. Y ahí. Quita todas esas etiquetas. Sí. Como está seleccionado. Shift. Y hasta el final. Ah, bueno. Bueno, le puedes dar Shift. Y oprimes clic en el último. Para no hacerle clic. Ah, bueno. Todo. Shift. Eso. Borrar. Pero ahí el código catastral sí lo dejo. Pero ese código catastral, eso lo vemos en la próxima clase. Buena clase. La próxima sábado. Ese no es un código de OpenStreetMap. Código no es. Eso toca es ponerle ref y te tocas convertir. Que eso es lo que Leonardo te decía. Que él convertía lo que te exportaba el GeoJSON. Y lo convertía. Y le hacía un cambio. Y ahí dale borr. Eso. Dale borrar. Y ahí si le das a añadir. Y building, por ejemplo. Building Yes. Escribe building. ¿Dónde está? Escribe. Escribe building, pero en minúsculas, recuerda. Las etiquetas son en minúsculas. Quítale levels. Y en elige un valor, escribes yes. O si sabes de qué tipo de edificio, pues le puedes dar más. Pero pues el caso básico sería así. Aceptar. Ah, no. Deshacer. Control Z. Te toca hacer lo mismo que hicimos con Juan. Control F. Ah, se va a tocar. Ah, no. Eh, Selected, Selected, Type Yes, creo que era. Uy, güey, pucha. Selected, pongo acá, o cadena de búsqueda. Sí, ahí en esa cosa de búsqueda le vas a escribir eso. Selected. Ah, yo voy a poner el chat de nosotros. No te estoy viendo. Selected. Escribe Selected en inglés. Selected. Selected. Con D. Seleccionado. Con D final. Selected. Selected. T, E, D. Espacio. Type en inglés. Type. Type. No, type. De tipo. Type. T, Y, P, E. Igual. Ah, es igual o es dos puntos. Dos puntos, güey. De camino. Dos puntos. Güey. No, camino con A. Con A. ¿Con A? Con A. W, A, Y. Y vas a buscar. Listo. Dale, buscar. Eso sí, anótalo porque este sí es importante. Y ya, ahora a este sí le vas a dar a añadir la etiqueta. Ahí te quito la selección sobre los nodos. Le das otra vez a añadir. Añadir. Y aceptar. Ah, qué bien. Entonces, le doy control F, busco selecto tipo para eliminar los nodos. Sí, eliminar etiquetas en nodos. Sí. Y listo, puedes hacer este cambio. Y ahora, sí, puedes subir, dale subir. Y no le doy ninguna, ni código, ni qué más se le ha dado. Es que no sé hacerlos. Porque, mire, en este, entonces, ¿qué información me da? Me da el número de pisos que hay en esta edificación. Este es, seña que es igual que a este. Nivel de piso 3, no sé. Es que la cosa, estos están en español. Y los otros, los de OpenStreetMaps, están en inglés. Pues lo agregamos, ¿sí? Sí, pero es que no lo sé convertir. Ah, no, pero yo manualmente, mientras que aprendemos a convertir. Ah, sí, lo que sea manualmente, sí, claro. Eso sí, no hay... Lo voy a decir, este lo puedo cerrar, sí. Es el otro OpenStreetMaps, sí. Pero a todos, ahí te toca edificio por edificio. Ah, sí, ahí sí te toca edificio por edificio. Porque todos no están en el mismo nivel. Sí, yo lo que haría, espérame. Ya hiciste la importación básica. Guárdala, sube la OpenStreetMaps. Antes de que te... Sí. ¿Qué digo? Reemplazo de edificios, lo que quieras. Reemplazo de edificios por... por catástrofe, no sé. Porque borraste unos, porque son los que abajo te aparecen, edificios eliminados y edificios añadidos. Se pone dictadura catastral. Reemplazar edificios por polígonos catastrales. Por polígonos catastrales. Sí, dijiste así. Rafa, es que no te entendí. No, un resumido es dictadura catastral. ¿Dictadura catastral? ¿Y por qué dictadura? Esa palabra, ¿sí es así? No, no, no. No, 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 no. Ah, Rafael. En la fuente yo coloco catástro mayo del 2021, porque esa capa, digamos, donde la descargué, dice que es de catástro, que la última actualización la hicieron en mayo. Pero debería colocar la URL, la URL de donde están los datos. Bueno, pero espérame un segundito, cópiame eso que tienes ahí, dale control C, selecciona y cópialo, y dale control Z. Control Z, control Z varias veces. Muchas veces, hasta que me desaparezcas ese mensaje. Listo, control Z. ¿Me hiciste control Z? Sí. Ah, no, dale click entonces en el obtener automáticamente dos veces. En el chulito. ¿Acá? Sí, obtén una y otra. Es que cuando tú pones los nombres de las capas correctas, te aparecen automáticamente aquí, pues sí, usaste, tú usaste Bing, sí, usaste Strava, sí, tú usaste las notas, no, pues las debiste haber quitado. Y deberíamos poner una última cosa, que es lo que, ahí sí la que tú tienes pegada, pues reemplaza, selecciona menotas, dale doble click sobre notas, y le pegas lo que tienes en el buffer. ¿Escuchan? Sí, pegué esto, ¿no? Es que no me aparece, ah, se volvió a trabarla. Yo sí lo veo. Entonces, es mi conexión, segundo. Sí, se quedó con el año. El año 2021 y GAT. Y GAT. ¿Y pongo algo más? Yo regularmente pongo la dirección, yo pondría la dirección, el URL, pues de LIGAC, si alguien quiere buscar. Porque a lo mejor el LIGAC no lo consta. Acá fue donde estaré. O sea, lo que hice de Geo Portal, la... Ay, ay, los mutíes, qué pena, qué pena, quítense el mutín, ay, qué pena. No me entro ahí. Ay, otra vez. Ay, estoy clickeando por todo lado porque no sé qué hacer. ¿Cuál copio? ¿Dónde está la carpeta? O, copio acá. No te estoy viendo, guía la Rafa, lo que tú quieras. Yo colocaría solamente la raíz de la URL, o sea, lo que se llama Geo Portal punto y GAT punto gov.co y listo. Y listo. Es como para tener una referencia que está sacando los datos de ahí también. Bueno, entonces de aquí me voy por acá. Y de aquí ¿qué hago? ¿Punticoma o discontinuo? Continuo, puede ser. ¿Listo? ¿Ah? ¿Sí? Sí. Eso es simplemente un comentario que te parece como un como un changelog, pues, y lo subes. Sí. Y listo, tú le das lo que tú ya tú empiezas a modificarlo encima, pero ya hiciste un primer cambio. Ay, gracias, pero entonces así queda mucho más. Yo creo que lo debemos de trabajar por manzana para ser muy cuidadosa en qué en qué edificios de liga si voy a exportar y cuál no y que vea que de pronto está mejor mapeado en Sí. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Sí, señora. Y una preguntita también era con respecto a qué es relevante poner los códigos de catástrofe de los edificios. Hablemos en la próxima sesión, porque es que esos códigos te van a decir que es una etiqueta no identificada. o sea, cuando tú le metes una etiqueta el lado izquierdo donde dice clave tiene que ser algo válido por OpenStreetMap o si no tú le empiezas a meter Sí, lo que yo quería buscar en el wiki, ¿no? Sí, sí, exacto. Le puse el código. Es que yo no te estoy viendo. Bueno, sí te creo. Eso no, y después, por ejemplo, a una cosa como lo que está haciendo Juan, llega como, oiga, etiquetas inválidas y le van a aparecer ahí etiquetas. ¿Qué es la etiqueta código? Eso no existe en OpenStreetMap. Pues, muy probablemente después las va a tocar borrar. En cambio, si uno las mete, por ejemplo, en una etiqueta como referencia o refer, realmente se llama o buscamos una y ya podemos empezar a ajustarnos a lo que OpenStreetMap recibe. ¿Listo? Muchachos, dejemos así por hoy, ¿no? ¿Qué opinan? Sí, claro. Hoy aprendí hoy mi cerebro está, todavía tengo que seguir procesando toda la información de hoy. hoy fue una locura y que Leonardo se haya metido en el último momento, genial. Sí, fue muy valioso. Sí, fue chévere, aprendimos todos. Yo no sabía todo eso que estaban ahí viviendo. Después me explicarán cómo es lo del shape que se descarga y todo. A ver qué. Lo que sí tenemos que hacer, Andrés, no sé si un día antes, o sea, digamos, antes del sábado, hacer una prueba para ver de repente cómo cómo se graba. Pues fíjate, todo lo de hoy no lo grabamos. Pues claro, tú eres el administrador. Yo puse a grabar ahorita. Ah, ok, ahorita, tienes, Ahorita es media hora, o sea, lo de lo de Doris. Pero antes no. Y sí, nos toca hacer una prueba. Sí, nos toca jugar, Rafa. Sí, juguemos a ver con esto, que yo no sea el único presenter, que, bueno, muchas cosas nos toca revisar de esto. creo que hay una opción ahí que uno coloca cuando vas a entrar y colocas el canal para que cualquiera pueda, o sea, que no es como administrador, sino que cualquiera pueda compartir la pantalla una vez, o sea, que no esté una persona dándole los permisos. Sí, 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 eso sí quiero. Y otra pregunta, ¿ustedes entraron de una o hasta que yo entré, entraron? No, de una. Ustedes ya están, ah, qué bueno, es que esa era la otra duda, como miércoles, yo, yo no estoy, no hay, no, esto es de todos. Venga, una pregunta, el wiki, yo ya creí, la página, el usuario en wiki, el usuario lo dejé de ser, eres Ruiz, pero la clave la cambié, o tiene que ser la misma clave, OpenStreet. Oye, no sé, ¿no? No, eso, eso ya depende de ti, si quieres la misma clave, eso ya es cuestión de seguridad personal. Ah, bueno, sí, sí, no, puede ser otra. Sí, 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 el usuario, sí, puede ser otro. Pensé que estaba enlazada, porque es que a la hora de crear la página, una vez me enlaza OpenStreet, y lo que hice fue, solamente hay cambiarle la clave, entonces no sé. No, no importa, no importa que tengas otra clave, puede ser otra, sí, no importa, es más, puedes inclusive tener otro usuario, y no importa. Y ahí no sé qué vamos a hacer para crear más cosas. Después miramos. Si lo vemos también, pues ahí vamos viendo cositas, es que van saliendo actividades varias, pero vamos avanzando chévere, vamos conociendo todos, todos nos apoyamos, súper. Muchas gracias chicos, aprendimos. Dori, Rafa, y no sé si es Juan, y Grigio. Ok, cuéntame. No, muchas gracias, muy interesante, en la otra semana, pues yo ya le estoy trabajando a sus desafíos, entonces, entonces, la otra semana charlamos, si quieren, porque pues quería que habláramos, pero ya está tarde, entonces. O pues hablamos por offline, por ya nada. No, sí, igual no es mucho, pues que digamos, pues ahí sí, no sé Andrés, que los desafíos no aparecen en Colombia, me toca escribir Bogotá para que aparezcan, entonces sí sería bueno que en la descripción le pusiera Colombia, con eso cualquier persona que quiera trabajar en Colombia le aparezca. Era eso. Igual otras observaciones ahí, pues que no, no de que ajuste, sino para mostrarle cómo he ido resolviendo ciertas cosas, ya el desafío que usted creó, específicamente el de las vías, pues que creo que en la ayuda usted puso la ortofoto, entonces yo cargué fue una malla vial de IDECA, de Catastro Bogotá, que puede ser pues un apoyo clave, entonces, pero lo miramos dentro de ocho días, igual tiene como mil setecientas, entonces no creo que lo haya terminado. Sin tiempo. No creo que lo haya terminado entre ocho días, y lo otro Andrés, es que yo estoy trabajando en lo de las ayudas humanitarias, estoy trabajando en uno de, por allá en Antioquia, apartado, pero entonces sí me parece, hay unas que hay como para pasto, y vague, bueno, no recuerdo muy bien de esas de ayudas humanitarias, ¿qué es eso? Mapear los edificios, y como estaba hablando Rafael hoy, es simplemente hacer los edificios en una grilla, usted sabe cómo funciona eso, entonces creería yo que digamos eso que estamos viendo hoy, que vamos a profundizar con Leonardo dentro de ocho días, súper útil para completar esos desafíos, porque esos sitios pues efectivamente es donde no hay construcciones mapeadas, entonces si bajo la de Catastro, la ajusto espacialmente con respecto a la referencia espacial, que no esté mal que o referenciada la imagen, y estoy completando ahí la grilla, estoy haciendo ayuda humanitaria, entonces, o sea, de una vez la conecté, dije eso, clave para resolver esos desafíos, de pronto el que estoy haciendo en Antioquia no, porque si es como algo muy rural, realmente son caminos rurales, pero esas que son en pasto y manizales, claves, súper súper lo que vamos a ver dentro de ocho días, entonces, nada. Los puedo molestar, es que quisiera una foto, todos aquí conectados, no sé si les molestaría activar la cámara, es que, la foto que está en el, en el meetup, es una foto súper vieja, y pues ya eso ya no están ni siquiera mapeando, pero sí me gustaría, pronto es una con ustedes. Yo estoy despeinado, pero pues. Ah, yo estoy muy peinado. Después actualiza una cuando salga. Despeinado. Toca, toca que, que después, subamos una cuando me, me peiné ahí. Uy, no, venga. No, fresco, ahí no, ahí si está pequeñito, eso no se ve casi. Y Rafa, de las directivas, no te molesta. Súper, porque ya aquí como que, el ambiente es así, el ambiente, y la próxima vez que nos vean, alguien que entre, ah, si estas caras ya las viene al meetup, pues, si no les molesta, voy a ver. Andrés, un poquito, hacia el ladito acá. Y yo, yo me tengo que poner esto como balaca. Espera un segundo, ah, Juanma, chicas, me activo esto. Ay, esto, no los escucho, qué pasó al audio. Listo, voy a poner eso. Sí, 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 a ver, aún no sé cómo hacemos, una pendejadita, eso. Voy a poner un segundo, a ver, otra vez, otra vez, listo, así, eso, perfecto, muchas gracias, eso era muchachos, que estés muy bien, feliz tarde. Hablamos dentro ocho días, hasta luego. Chao, chao. Hablamos. Chao.